La luna, la luna, plateada y madura, se miraba en el agua. La pobre Carmela, ella siempre tiene una tragedia encima. Ay, yo no sé cómo pudo pasarle eso a Meche. ¿Tiene que ser que entró un ladrón aquí a la casa? Sí, uno de esos pandilleros. Pero buena, que chica, ella no lo reconoció, no supo decir quién era. Ay, Camacho, es que Meche estaba muy nerviosa, tanto que no se podía explicar. Solo decía y repetía que era un hombre, un hombre. ¿Pero cómo le pudo dar un ataque así a esa muchacha? Pues chica, yo ayudé a Carmela a montar a Meche en el carro del médico y la pobrecita iba gritando que parecía que se le habían ido los fusibles. Vaya, de verdad. Entonces, nada, traté de averiguar qué era lo que estaba pasando, pero, nada, la gente se empezó a aglomerar ahí una bulla de madre y nada, no pude. No me explico cómo pudo haber pasado eso. Yo estuve aquí con él un buen rato y Meche se estaba probando su vestido de novia. Pobrecita. Se veía tan bonita, tan feliz. Qué desgracia. La verdad que esta familia no sale de una para entrar en otra. A esta casa, como que le han echado mal de ojo. Aquí regaron pimienta de Guinea, me chica. Por favor, no te pongas con esas cosas. Pero chica, es que no hay derecho que a Carmela le pasen tantas cosas malas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Ay, mijo, qué desgracia. Ay, chico, qué problema. Tu mamá y Meche están para el hospital. Javier la llevó. ¿Mamá? ¿Mamá se sintió mal? No, no. La cosa es con tu hermana, Kike. ¿Qué tiene Meche? ¿Qué le pasó a Meche? Ya no sabemos lo que fue, pero le encontraron con un ataque de locura. ¿Cómo? ¿Pero y por qué, chica? Un hombre, mijo. Es que un hombre le hizo algo. Con permiso. ¿Javier está? ¿Tiene cita con el doctor hoy? Bueno, yo no. Pero vengo por mi hermana que la ingresaron aquí de emergencia. Allá vino con Javier y mi mamá. ¿Cómo se llama la paciente? Meche. Perdón, Mercedes Muñoz. Ah, sí, el doctor le está atendiendo en este momento. ¿Dónde está? ¿Puedo pasar a verla? Lo siento, pero no puede. ¿Pero por qué no? Si yo soy su hermano, ¿tengo derecho a saber cómo está? Ya lo sabrá. Cuando el doctor acabe de reconocerla, hablará con usted. Así que, por favor, tenga paciencia y espere. ¿Quién era él, Meche? ¿Quién era el hombre? ¿Eh? 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 No sé. No sé. No sé. ¿Pero qué te dice, mi amor? ¿Qué te dice este hombre? A ver, cuéntanos, mi amor. Me... 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 No. Me... No. No me... No me... No me... No me... No me... ¿Qué te hizo el hombre, Meche? El hombre, ¿qué te hizo? ¿Eh? No. No, no. No. Enjenita, te estábate que ya tú me sobra. No te va a pasar nada. No. Estás aquí con nosotros. No. Mamá, contigo. Mamá, está contigo, mi hija. Mamá, está contigo. Mamá. No. No. Acérdate. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó, hija? ¿Qué fue lo que pasó, mi hija? ¿Qué fue lo que pasó, mi hija? Allí. 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 En el cuarto. ¿Qué pasó en el cuarto, Meche? Meche. Meche. ¿Qué pasó? Meche, tranquila, tranquila. No te manda contigo. Javier, por favor. No la compones. Ven a la cama. Meche. Meche. Meche, mi hija. Mira. Empieza desde el principio, ¿eh? No te preocupes por nada que estás aquí con nosotros. Ya, mi amor, ya. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, cuéntanos. Cuéntanos despacio. No te preocupes por nada, ¿eh? Háblanos. 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 Yo estaba arreglando mi vestido de novia. Sí, mi amor, tu vestido. ¿Qué más? Tocaron la puerta. Tocaron la puerta. Y era él. Era él. Era él. Pero, ¿quién era él, Meche? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era, mi amor? ¿Quién era él? ¿Quién? Meche, ¿quién? ¿Quién era él, mi amor? Escúchame. ¿Quién era? Yo no. Yo no. ¿Por qué abriste? ¿Por qué abriste mi vida? Meche. Tú lo reabitó, Meche. Sí, lo reabitó. Me... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Tocaron la puerta. Tocaron la puerta. Tocaron la puerta. Bájame, te vamos a hacer algo. Te vamos a caer a la puerta. Te vamos a caer a la puerta, Meche. Mi amor, yo... ¿Qué? Él me agarró. Me agarró. Y... Y yo traté de huir. Yo traté de huir. Y ahora me cortó el paso. Me cortó el paso. Yo no puedo. Y yo... Yo corrí. Yo corrí. Yo corrí al cuarto. No me dejó. Me siguió. Me siguió. ¿Cuánto? Sí. Y entonces... No me dejó. 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Las gracias! ¡Las gracias! ¡Las gracias! ¡Las gracias! ¡Las gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por favor, sí, por favor. Le dije que no podía pasar. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, Mente? ¿Qué tiene? No sé. Ella dice que... que no se vea. ¿Pero quién? ¿Qué hombre? Esa dice que preguntó por ti. ¡Qué bueno que llegaste! Yo no sabía qué hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que... necesito que me ayudes. Sí, claro. ¿Cómo no? Quiero que me lleves a casa de Quique. Es Andy. Es que estaba muy molesto con Quique y fue a buscarlo a su casa. Pero no lo encontró a él. Encontró a la hermanita. No, no, no. Espérate. 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 ¿Ahora qué hizo este loco, eh? No sé. No sé. Yo no estoy segura, Tato. Yo traté de hablar con él. De preguntarle. Pero tú sabes cómo se pone cuando está drogado. Tato, yo necesito ir a casa de Quique. Yo necesito saber qué fue lo que pasó. Las cosas son muy diferentes con Quique, Olga. Desde que está viniendo a esta casa. Desde que Melisa hizo amistad con él. No sé. Es que no me atrevo a verlo a solas. Tengo miedo, Olga. Es como... Como si algo hubiese cambiado. Ay, Leticia. Debe ser que te estás dando cuenta de que la vida no es un cuento de hadas, mi amor. Que no puedes ir por ahí así, de la mano de Quique, como si fueras una quinceañera. Es que tengo miedo. Tengo miedo de que haya dejado de amarme. Es más, está el problema con Andy. Es que no me he atrevido a hablar con él. A reclamarle lo que hizo porque... Porque sé que en el fondo tiene razón. Lo que dijo, aunque me duela mi hermana, es verdad. Ay, Leti. Leti, tú eres tan rara, mi vida. Mira, vives en tu mundo, Leti, como si no existiera más nada. ¿Sabes? En eso te pareces mucho a Claudia. Hablan siempre de lo mismo. Pero yo no soy una loca como Claudia, Olga. Eso que ha hecho es el colmo. Tienes razón. Mira, y lo peor que de todo es que ni llama, ni ha dado nada, noticias. No sabemos nada. ¿Y Luis Felipe? ¿Qué dice de todo eso? Nada, mi amor, nada. Mira, en cuanto Claudia se fue, Luis Felipe se desapareció. Ya tú sabes. Debe estar, pues, con Marilena. Disfrutando de su libertad. Pero todo eso se va a acabar en cuanto llegue Claudia. Es que lo de Claudia, mi hermana, es una tremenda locura. Es verdad. Pero también te digo que como consiga ese bebé, ten por seguro que le habrá ganado la pelea a Marilena. Mira, mamá, qué bella estás, mamá. Estás hermosa, estás buenísima. ¿Cómo no quieres que diga esas cosas? Ay, Luis Felipe, es que las cosas que tú me dices, ¿sabes? Ya. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ese cambio? No sé. De repente me dio tristeza. Ay, mi amor, pero si estabas tan feliz. Es que tanta felicidad me da un poco de remordimiento. No, ¿cómo va a ser eso? Pienso en mamá, en mis hermanas. ¿Cómo ellas me reprochan que esté yo contigo? Bueno, pero cada quien vive su vida. No, respirele que yo haga estas cosas, Luis Felipe. Marilena, escúchame. Mi familia, escúchame tú a mí. Mi familia es tan unida. Y a pesar de todo lo sigue siendo. Además, yo soy la mayor. La que siempre estuvo al lado de mi madre. Apoyándola y ayudándole en cualquier situación. Pero, ¿tú ya no vives en su casa? Es que ahora me fui y la dejé sola. Y sigo pendiente de ellos. Y me preocupo. Fíjate que he tratado de llamar a la casa. Y nadie me responde. Y no puedo evitar pensar que algo pasó. Ya tienen algún problema. Y yo aquí, contigo, feliz, divirtiéndome. Cada quien tiene derecho a un poco de felicidad, ¿o no crees? Sí, pero no puedo evitarme el sentirme así. A ti no te pasa igual. ¿No piensas en Claudia? Que se fue de viaje para tratar de... Marilena, por favor. No vamos a echar a perder el poco tiempo que tenemos. No, no es eso. Es solo que... No puedo dejar de pensar en Claudia. Es lo raro que es todo. Ese viaje de ella, así tan de repente. Chico, no sé. Pero a mí me parece que hay algo extraño en todo esto. Hola. Hola. ¿Hay alguien aquí? Pase. Pase. No, gracias. Estoy bien aquí, sí. La señora Sandoval. Sí. Yo soy. Trajo el dinero. Claro. Aquí, aquí está lo que usted me pidió. Pero, pero, quiero a la niña ahora mismo. ¿Me oyó? Ahora mismo. Señora, las cosas no son así. Pero, ¿cómo que no son así? Usted me prometió que la niña estaría aquí. Aquí. Pero, ¿usted cree que es como comprar un saco de papas? Mire, la cosa no es así. Pero, pero, pero un momento, señor. Tengo que ultimar detalles. Señor, usted me prometió a mí que, que... Tenga paciencia. Yo la llamaré. Mañana sabrá de mí. No hay que esperar hasta mañana. Bueno, por lo menos valdrá la pena. Porque si consigo a esa niña, pues, ayudo y no me dejará. Y abre vencido a Marielena. No hay que esperar hasta mañana. No hay que esperar hasta mañana. Perdón, señorita. Buenos días, Chis. ¿La conozco yo a usted de algún lugar? No creo. Es que su cara no es tan conocida. No sé por qué. Usted es la que hizo el comercial en la televisión, ¿verdad? Ah, sí, sí. Sí. Pues, me lo siento muy bella. Realmente. Muchas gracias. Yo compré... Sí, yo compré su crema. La compré. Me ha venido muy bien para la piel. Ay, qué bueno. Bueno, que tenga muy buenas noches. Y que la pase muy bien. Gracias. ¿Quién era? Una chica que me reconoció por el comercial que hice en la televisión. No me digas. Sí. ¿Ya ves? Eso te pasa por ser tan famosa. Ay, mi querido. ¿Qué tal, chico? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo está todo por la agencia? Bien, bien. Pues, ahí van, trabajando. ¿Y qué? Tomándote un respiro. No, es un asunto de negocios. ¿Negocios? Ok, nos vemos. Con permiso. Disculpa, hermano. Bueno, ya casi viene una persona y nos toma una fotografía. Y sale en el periódico para que la vea todo el mundo. Por Dios. Sí. Así es. Mi amor, no permitas que eso nos eche a perder la noche. Ay, Dios mío, te crees que siempre nos pasa lo mismo. Ya, no vamos a desperdiciar esta noche. Mientras tú piensa que estamos aquí, los dos, solos, para disfrutar de todo esto, de todos los días que pasemos juntos, cuando despertemos juntos y nos veamos, ¿eh? El paisaje. Es tan poco el tiempo que podemos estar juntos y tan importante. Que tenemos que aprovechar. Ay, Luis Felipe, es que este amor me está costando mucho. Sí, soy muy feliz contigo. Pero a costa del sufrimiento de mi familia también. Bueno, vamos a ser egoístas, Marilena. No vamos a pensar en nada ni en nadie que nos atormente. Sí. En eso tienes razón. Marilena, quiero que pienses una cosa. Que no existe el pasado. Que no existe el futuro. Solamente el presente, ¿de acuerdo? Está bien. Entonces, vamos a tratar de disfrutar este momento. ¿Te había dicho que estás muy bella? No. ¿Ah, no? Ah, es que no me diste tiempo. Y yo me arreglé especialmente para usted, señor Sandoval. ¿Le gustó? Demasiado. Muchísimo. Lo que sí me molesta es que todo el mundo que pasa, todos los hombres que te miran, también les gustas. Eso sí no me gusta. Ay, Luis Felipe. Es que algunos hombres son como animales. Unas bestias. Ay, Dios mío, mira qué pasa en esta noche. No, es que no hay derecho. La pobre Meche está como loca. Javier tuvo que darle un sedante. Dice que tendría que quedarse aquí esta noche en el hospital. Bueno, y mamá, ¿cómo está ella? Imagínate. La vieja está tratando de ser fuerte, pero... Yo sé cómo es ella. En el fondo, mamá está muy mal, Jolie. Mamá está sufriendo mucho con toda esta tragedia. Ay, pobre mamá. No, es que ella sigue siendo el único apoyo de todos nosotros. Ay, Dios mío, pero a veces me da miedo que ella no aguante más. Y si nos derrumbe. Venía a dormir tranquila toda la noche, Carmela. Y usted también debería descansar. Ahora que está dormida, tienes que decirme la verdad, Javier. Pero, Carmela, por favor. La verdad, Javier. Tú nunca me has ocultado nada, por favor. Dime qué pasó con Meche. ¿Qué le hicieron? Ese hombre... Abuso de ella. Javier, por favor. La violó. Dime la verdad, Javier. No me ocultes nada. Ese hombre... Ese hombre desgració a mi hija. No, Carmela. No llegó a serlo. Gracias a Dios. De todas maneras... Meche recibió una fuerte impresión. La violencia de la situación fue demasiado para ella y... Y ahora está bajo un shock. Se irá recuperando poco a poco. ¿Cuándo, Javier? ¿Cuándo será que mi hija vuelva a ser la de antes? Tiene que tener paciencia, mi vieja. Carmela, usted no puede seguir en esta lucha. Está abusando de su organismo. No resistirá. Se me va a derrumbar, mi vieja. No, hijo. No te inquietes por mí. Yo estaré de pie mientras pueda. Dios no va a llevarme en el momento en que mis hijos más me necesitan. Pero es que usted está enferma. ¿Eh? Usted lo sabe. Se está matando, Carmela. Los disgustos la van a matar. Tiene que cuidarse. Ahora no puedo pensar en mí, Javier. Primero están hechos. Yo solo quiero tener fuerzas, poder resistir. Y sé que voy a resistir por ellos. Por mis hijos. El amor que tengo para ellos me sostendrá, Javier. Me dará impulso estar contigo. Ellos. Ellos mismos me harán llegar hasta el final. Pero Carmela, entienda. Entienda que su corazón ya no aguanta. Lo va a agotar con tanta angustia, mi hija. Con tanto sacrificio. Con tantas penas. No, hijo. El corazón de una madre no se agota. No se cansa. No se entiende. Sigue latiendo mientras haga falta. Yo me aguanto mucho. Mucho tiempo. Javier, hijo. Tengo que hacerle frente a lo de María Elena y luchar para volverla a buen camino. Y quedan aquí que hasta que sea un hombre de bien. Y a Jolie ayudarla a sobreponerse. Sobreponerse al dolor de su matrimonio deshecho. ¿Y esto que ha pasado ahora, Javier? La pobre leche. Tan tierna. Tan inocente. ¿Y qué pasa de esta desgracia, Javier, hijo? ¿Cómo crees que yo voy a acortarme en una cama a cuidarme? ¿Cómo voy a abandonar mi sitio junto a los que sufren? Y los que tanto quiero, Javier. Yo lo entiendo, mi vieja. Pero es que usted debería seguir los consejos que yo le doy como médico, Carmela. Déjame con mi fe, Javier. Déjame cumplir con mi deber de madre. Déjame seguir en mis puestos del fin. ¿No es que vas a emborrachar? ¿Qué haces en la otra anda? Vas a emborrarme esto a Michi. Meche se está burlando de mí, reina. Y yo el bebo creyéndome el cuento de la santica. Me he sentido un sinvergüenza porque estaba saliendo contigo. Porque la engañaba contigo, pero... Es que lo que me dan ganas es de... De nada, de nada. ¿Pero por qué te atormentas tanto con lo mismo? Tú tienes razón. Meche no vale la pena de nada. Papito, ¿tú no crees que bebes de dejar de tomar? Pero... ¿Y tú ahora te vas a poner a cuidarme? ¿Eh? Oye, yo creo que ella me dice que me trató a mí como un bobo porque ahora tú te pongas también en lo mismo, ¿sabes? Pero que espérate un momento, papito. Pero si yo lo que estoy haciendo es ayudarte. Yo no tengo la culpa de lo que hizo tu novia. ¿Cómo la vas a agarrar conmigo? Pero eso es el culmo. No voy a trabajar, te estoy oyendo. Perdóname, reina. Es que yo soy un bruto, vieja. ¿Pero qué vas a decir eso? ¿Bruto? Bruto es la novia esa tuya. No sabe lo que se perdió. Yo siempre te lo he dicho. Un hombre como tú es muy difícil de encontrar. Es que no hay otro igual. Solamente a León se le ocurre pensar mal de Meche. Es que no tiene el cerebro ese muchacho. ¿Qué bruto es ese muchacho, cara? Déjalo tranquilo. Que tú no sabes cómo fue la cosa. Sí, lo sé. Porque a mí nadie me mete en la cabeza que Meche se puede estar fijando en otro hombre que no sea León. Yo no estaría tan segura, ¿sabes? Fucha, por favor. ¿Cómo puedes ser tan mal pensada? Ay, tío. Lo que pasa es que tú eres demasiado confiado, yo. Por eso es que siempre terminas metido en cada problema, qué bueno. Mira, Fucha. No quiero volver a discutir sobre el mismo asunto, ¿eh? Yo tampoco, viejo. Yo tampoco. Pero tú sabes que yo tengo razón. Mira, a veces es mejor ser mal pensada y que no te agarren de sorpresas. Lo que no entiendo es cómo tú puedes pensar mal de una muchacha tan buena como Meche. Chico, porque las hijas de Carmela ya me han dado tantas sorpresas, viejo, que ya no me sorprendería que Meche también se hubiera salido del redil. Meche es una muchacha demasiado pura, demasiado ingenua, para entender muy bien lo que le ha pasado. Bueno, pero ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, físicamente nada. Que ese hombre que se metió en tu casa no le hizo ningún daño físico, sino más bien mental. Mira, ella se quedó muy impresionada. En un estado de shock que todavía no ha superado. Bueno, pero ella lo va a superar, ¿verdad, Javier? Hombre, por supuesto, Yoli. Es cuestión de tiempo. Que vaya recuperándose y ustedes la pueden ayudar. Siendo amables con ella, cariñosos y... sobre todo, eviten atormentarla preguntándole constantemente a usted, ¿qué fue lo que le pasó, Kike? Bueno, pero yo tengo que saber quién fue ese tipo que le hizo esa Meche, Javier. ¿Quién fue el desgraciado que se lo hizo? Kike, Kike, ya, por Dios. Que ahora no es el momento para estar poniéndose a buscar venganza, ni mucho menos. ¿Pero qué es lo que tú quieras, Yoli? Que me quede con los brazos cruzados dejando a ese tipo por la calle tranquilito después de lo que le hizo a Meche. Ya, ya, Kike, ya. Con permiso. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Me enterré de lo que le pasó a tu hermana y vine lo más pronto que pude. ¿Cómo está ella? Está mal. Está muy mal, Melissa. Pero como yo descubra quién fue el tipo que le hizo eso a mi hermana, te juro que lo mato. Ese tipo es un canalla. Y te juro que como lo agarre, lo mato. ¡Lo mato! Espérate, Kike. Tampoco es así. Tú no puedes tomarte la justicia por tus propias manos. Bueno, pero también, Javier, si descubrimos quién es, podemos denunciarlo a la policía, ¿no? Entonces, ella fue violada. No, el hombre no tuvo tiempo de eso. Meche solo tiene algunos golpes, pero nada de importancia. Yo no creo que con eso podamos hacer mucho para meter preso al hombre. Ahora, si lo agarramos, seguro que lo vamos a acusar. Bueno, pero si en realidad no pasó nada, no pasó gran cosa, es preferible dejarlo todo así, no buscar más problemas. De eso nada. Ese tipo me va a pagar lo que le hizo a mi hermana. Y además, seguro que me conoce porque llegó a casa preguntando por mí. Bueno, bueno, pero cálmate, ¿no? Yo creo que el doctor tiene razón. Ahora no es el momento de pensar en más violencia y eso sería peor. Yo creo que tu hermana no ganaría mucho con eso, ¿no crees? Sí, eso es verdad, Kike. Es hora de calmarnos y ponernos a pensar en qué es lo que vamos a hacer. Bien. Yo lamento mucho todo lo que ha pasado. ¿Tú? Tú no tienes por qué, Melissa. Mira lo que te dice. Tú no tienes la culpa de nada. Es más, te agradezco mucho que hayas venido y te hayas preocupado. Perdóname. Pero ¿cómo no me voy a preocupar si tú has sido un buen amigo para mí? En cuanto supe lo que había pasado decidí venir. ¿Cómo lo supiste? Se acabó, se acabó, se acabó. Con punto final este sueño no piensas en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. sigue la regla del fuego no sirve de nada jurar lo que he tenido.